¡Suscríbete al canal! ¿Este? Ah, este es el de correo, ¿no? ¿Qué es eso aquí? No, ¿tú quién eres? Hola, habitante... Anda, saludos, habitante de la isla. Soy panda en el maldito, nómada digital y trabajadora a tiempo parcial a tiempo completo. Hubo un momento en el que trabajaba en una oficina y tenía un contrato con incentivos, pero entonces pasó lo de la economía. ¿Y aquí estoy? Porque te llaman panda en el maldito. Ah, es una broma interna que tenemos los demás pandas comerciales y yo. Una gracieta sobre las comunales deudas que tengo. No todos podemos ser unos lobos, ¿me entiendes? Pero oye, mi sufrimiento infinito es bueno para ti. Tengo un suministro rotativo de artículos difíciles de encontrar para todas tus necesidades de fabricación. Cada semana cambia. Nunca sabrás que hay en el pack excepto... Huevos. Sí, siempre tengo deliciosos huevos frescos. Todos los miércoles directos de la granja a la puerta de tu casa. Hoy es miércoles, ¿no? Mira, a ver si hay algo que te llama la atención. Huevos, huevos... ¿Huevo hervido? ¿Comprar por 7000 monedas? ¿Estás borracho, tú? Huevo relleno. Este huevo está poseído por el espíritu de la sabrosura. Sal, cebolla, grano. Ocho piedras preciosas. Horno para cerámica. Submarino hundido. Puerta principal. Mesa de química. Podrías resucitar a los muertos. Ten en cuenta que el manual para escado no contiene instrucciones sobre cómo apaciguar a zombies. En pena. Ocho piedras preciosas. ¿Qué eran las piedras preciosas? Yo tenía de eso, ¿no? Creo que es el más caro de todos. O sea, el más difícil de hacer. Era esto, ¿no? Piedras preciosas. Piedras preciosas. ¿Y cómo lo hago? Es con esto, ¿no? Espérate que igual puedo hacer unas cuantas. Espérate, ¿cómo se hacía esto? Ah, era en el... En este, ¿no? Era aquí. Era con esto, ¿verdad? Era con esto. Vale. ¿Qué he hecho? No, desfijar. No quiero fabricar. ¿Qué me ha hecho? ¿Una sola? Hostia, con todo eso solo me ha hecho una. Oh, my God. Espérate. Aquí tengo una piedra semipreciosa, pero claro, no puedo utilizarla, ¿no? Solo tengo cuatro. No puedo pillar nada de lo que me está vendiendo. No puedo comprar nada de lo que me vende, porque no tengo piedras preciosas suficientes. ¿Tendría para esta? Para los artesanos concienzudos. El fondo marino está repleto de tesoros. Oro, kraken, calcetines desaparejados. Bueno, vamos a continuar. Ya encontraremos más. Quizá con los logros y demás vamos consiguiendo lo que nos piden. Quiero donar. Voy a ir donando todo lo que encuentre, tío. ¿Piedras preciosas me das? Bien. Diez gemitas. Hola. He estado indagando con la varilla radiastésica y he recordado que siempre marcaba mis creaciones con un corazoncito de metal. Así que si encuentras algún corazón, me lo podrías traer. ¿Pero cómo se utilizaba esta cosa, tío? Ah, frío, frío, es verdad. Te lo marcaba rollo... Calentito, ¿no? Roca. Caliente. Frío. Frío. Caliente. Caliente. Muy caliente. Hirviendo. Vale, ¿y aquí qué toca hacer? Ah, vale. Qué guapo, ¿no? Mochila. ¿Qué es eso? Dado de hueso. Creado por el clero para adivinar la voluntad del dios. Se convierte en cenizas cuando le acercas una llama. Qué guapo, tío. Ey, ya no me marca nada. La ramita. Hola, bichita. Me pregunto cómo verás esta isla con esos ojos jóvenes y llenos de vida. Muchos de nosotros llevamos más tiempo muertos que tú con vida. Pero la historia de esta isla va mucho más allá. Muchos antes de convertirse en un lugar de acampada. Hay quien dice que fue la capital de un imperio desaparecido. Aquí la civilización hace mucho que desapareció. Pero quedan reliquias de ella. Aunque no son fáciles de encontrar, hace falta una varilla radiestésica. Si le echas una mano, seguro que Genemy y Reynoso te fabrica una. Después yo te puedo explicar cómo se usa. ¿Oídos listos para una clase sobre cómo usar la varilla? Yes. Lo primero es seleccionar la varilla. Vale. Si hay una reliquia por la zona, la varilla radiestésica mostrará un icono de frío caliente, indicando a qué distancia se encuentra la reliquia. Desplácate un poco y observa la varilla radiestésica. Si muestras frío, es que te la has alejado. Si muestras caliente, es que te estás acercando. Cuanto mayor sea la llama del icono de caliente, más cerca estarás. Cuando estés lo bastante cerca, se revelará la ubicación de la reliquia con una X. Vale. Si no muestras ningún icono, es que no hay reliquia cerca por el día siguiente. Te agradecería que utilizas la varilla radiestésica para encontrar una reliquia por mí. ¡Ya la tengo! Uh, veo que Jeremy te ha hecho una varilla, no sé cuánto. Me ha traído una reliquia, el capitán lo colecciona, ¿sabes? Cuando hayas recogido muchas, hasta podrás quemarlas en tu hogar para lograr cenizas de reliquia. Dicen que son un elemento muy valioso para crear cosas. ¿Te parece una falta de respeto? No te preocupes. Seguro que los espíritus correspondientes te lo harán saber si les parece mal. Aparecen nuevas reliquias sin parar, así que búscalas con la varilla. Por cierto, deberé devolverte la buena radiestésica. Gente, leo un poquito rápido, ¿vale? Para avanzar. Troncos. Ojo, Dios. ¿Cuántas monedas, coño? Vale, me pongo esto aquí y... Se supone que me la ha devuelto, ¿no? Se supone que me la había devuelto. ¿Dónde está mi... No me ha devuelto nada, eh? O bueno, me ha devuelto la varilla, ¿no? Pero la pieza se le ha quedado. Cabrón. Quiero ver mi buzón. ¿Este quién es? Vale. Le he estado hablando al resto de la tropa de los animales espectrales. Por aquí lo que más se ven son pájaros fatuos. Pero de vez en cuando aparece un ciervo espectral. Sabías que les atrae la energía positiva. Así que si llegan las buenas acciones, igual tienes la suerte de ver uno. Líder scout, Negreda. Me ha llegado un mensaje bastante raro de la sede central. ¡Ay, Dios! ¡Cosigrove no! Me da un barril. Gracias por el pedido. Ah, mira el pedido, es verdad. Que pusimos a hacer un caldo de eso. Así que una piedra preciosa se la doy. Venga, a ver qué me das. Reaparece, bobo. Que tengo algo para ti. Toma. Dinero, tío. Dinero es lo más fácil de conseguir. No me interesa lo más mínimo. ¿Es una cebolla? La cebolla creo que nunca la he tenido, ¿no? Igual es nueva. Crecen muchísimas cebollas por aquí. Las riegan las lágrimas de los corazones rotos. Qué bonito, coño. Vale, ¿tú qué quieres? Este manual de scouts dice unas cuantas cositas interesantes sobre cómo reforzar herramientas. Por lo visto, la pala no es lo único que se puede reforzar. Los picos también. Vamos a unir nuestras fuerzas de scout y guardia forestal. Tú tráeme los materiales de la lista que hay en el libro y yo me encargaré del resto. Vale, ¿qué quieres? Tres lingotes y cuatro cenizas de reliquia. Escúchame. Estás flipando. ¿Ese qué quiere? Un corazón de chocolate, no tengo de eso. Cenizas de reliquia, cuatro además. ¿Estás loco? Ay, perdón. Mis clientes, no sé qué. Un pez peculiar. Quiere un pez peculiar. Cualquiera con pez peculiar. Creo que ya no quedan reliquias hoy, eh. Tendré que volver mañana. O sea, buscarlas mañana. Tuma en la cara. Este no es, ¿no? Es un boca negra, no sé qué. Está llorando, pobrecito. Porque no tiene el corazón. Tiene el corazón roto. Pobrecito el espíritu. Locha fea. Ni la locha ni el otro. Mira, ni siquiera me cabe en el inventario ya. Pa, 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 pa. Ya lo cogeré. Otro llorón. Quita. Ay, Dios mío. Qué mal va el movimiento este juego, eh. Te lo digo. Es lo único que falla. Último tronco. Pues lo tengo. ¿Ah, no? Ah, le acabo de dar... No sé hablar. Le acabo de dar los dos del tirón. No sé, por un barril aquí, loco Aquí en toda la esquina ¿Sabes? Muchas gracias Se me pide un pastel de algo Pero es que no sé cómo conseguir ese pastel Me tiene que pillar dos pecesillos, ¿eh? ¿Tengo para donar? La cebolla Vale, gemitas, bien Y esto, el caldo este también se lo voy a dar 400 monedas No, monedas no, tío Es lo que menos me interesa ¿Este qué quería? Se me cayó cerca de una estantería de suministros Estará seguramente debajo de un montón de hojas Estantería de suministros Tiene que estar por aquí, ¿no? Algún montón de hojas que esté por aquí cerca No encuentro ningún montón de hojas por aquí, ¿eh? ¿Aquí? No Pues no estará por aquí, ¿no? ¿Esto puedo recolectarlo? Herramienta adecuada Bueno, pero Vamos a ver Antes no se equipaba automáticamente el pico No me deja Ah, claro Me hace falta un pico reforzado, ¿no? ¿Y esta? Aquí ni nada Claro, ahora falta un pico reforzado, tío Pues buena suerte, ¿no? Porque me piden una cantidad de cosas Que es una locura Para reforzar el pico A ver, el pecesillo ¡Uy, le he dado! Ah, no Me da igual ¡Opa! Ahí tenemos uno Bien ¿No me ha contado? ¿No me ha contado? ¿Por qué no me ha contado? Como un pez ¿Y dónde consigo los peces peculiares, entonces? Ojo ¿Qué quieres tú? ¿Puedo hablar contigo? ¿Me dejas? Ahora Me desperté mitad de la noche Con la pelota de fútbol sobre el pecho Pasaba un montón Tanto que me dolía Si lo hubiese tirado al suelo Habría despertado a mi mujer Así que me aguanté Hoy va a ser uno de esos días Pero no me puedo quejar Al fin y al cabo Me merezco todo lo que me está pasando Ah, me ha aparecido un par de paquetes abandonados Normalmente los clasifico y averiguo Donde hay que enviarlos Pero hoy no Hoy te los dejo a ti Ah, me ha dado la jarra Casa para pájaros preciosa Me ha dado la jarra Nice Zeta venenosa Cuidado, eh No quiero que mi historia se acabe tan pronto Puedo vender cositas 25, 48, 300, 300 Qué poco, tío 800 200, 800 Tulipanes Tulipan negro 750 por las setas Se las va a vender Los pinchitos estos Qué más puedo vender Bueno, puedo hacer raspas Con esto, eh No sé dónde está El La estantería Esa que me dice Mira que él llorando Pobrecito Me apenilla, eh Voy a coger todos los Los montones de hojas Que me encuentre Lo que no tengo mucha idea De los peces peculiares Yo pescaré hasta que me salga alguno Supongo Tiene la forma Del pez helado ese Yo dije Seguramente sea eso Otra locha fea Quiero quemar Voy a quemar las dos lochas Voy a quemar este también ¿Qué más puedo quemar? Podría quemar este pescado también Y todo esto Frutas asadas Frutas, champiñones Harina Voy a quemar todo esto, eh Voy a quemar todo esto Voy a quemar todo Todo Si lo puedo donar Lo dono, ¿vale? Si hay algo que no he donado Y si no Lo voy a vender Tengo demasiadas cosas Tengo demasiadas Que podría guardar realmente Bueno, las puedo guardar Por si las necesito Realmente puedo guardar todo esto En lugar de venderlo Porque dinero por ahora Hombre, dinero me hace falta Pero igual es mejor venderlo Eh, guardarlo ¿Ves? Podríamos guardar cositas Que seguramente más tarde Nos hagan falta Como esto Esto Los tulipanes Esto, esto, esto Esto ¿Y el bagel? ¿Qué se hace con esto? Y las hortalizas estas Esto lo puedo ordenar Objetos de misión El bagel no sepa qué es Quizás son de misión también Tengo la jarra, eh Se lo va a llevar el capitán Pero no encuentro Lo de El corazón ese, tío Mereció la pena Tanta espera Qué bien Portas conmigo Me has ayudado a ahogar mis penas Aunque por experiencia Sé que con el tiempo Vuelven a salir a superficie Gracias La historia ha avanzado ¿Por qué pone más nueve, tío? Puntualidad Intermedio ¿Hay alguno más? Ah, este Buen trabajo Tienda de estrellas principiante ¿Qué es el más nueve? Me pone más nueve Y no sé qué es Bueno, supongo que tengo Más nueve cosas, ¿no? En mi inventario Sin más, es eso Ver derecho, corazón ¿Esto lo he donado? Vale Seiscientas monedas Dos gemas Vale, escucha A ver si encuentro El objeto ese ¿Sabes? ¿Esto es algo? No Aquí no hay nadie Aquí supongo que aparecerá Porque yo no veo ningún montón de hojas Creo que se me cayó cerca de una estantería de suministros Debajo de un montón de hojas Solo veo cosas enterradas ¿Qué es lo que quería este? Un corazón de chocolate ¿Se lo puedo comprar? Veinte harinas de frutos secos tostados Y dos granos de cacao Falta uno Ahí está Joven scout espectral Eres la definición de la perseverancia Te felicito Llevo tiempo sintiendo la presencia de once almas ocultas Y no he encontrado ninguna hasta ahora Ah, sí Mi luz baña los tejados de unas casas que han caído en el olvido Hace tiempo aquí había una ciudad Aunque acabó marcitándose Como pasa a veces con las ciudades pequeñas Y cuando eso ocurrió Una gran parte de esta nueva alma murió con ella Acaba de salir de las sombras Y te da la bienvenida Encuéntrala y ella te guiará ¿Ahora qué hago? Tres trocos por ahí Puede que cerca Puede que lejos Coleccionista Al principiante Gracias Por aquí Igual es arriba, ¿no? Donde es la playa Ojo No Aquí no es No encuentro el montón de hojas Al lado de una estantería No sé dónde es eso Es que estantería solo son estas ¿Sabes? Estanterías Las únicas que hay son estas ¿Y por aquí no hay nada? No hay día Qué música tan bonita ¿Verdad? Eh, la nueva alma Aquí está ¡Ojo! Perfecto Yes Fantástico 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 Espera, ¿Dónde están Es una pena Si no conseguimos encontrar Esos impresos No podré empadronarte Si no puedo empadronarte No podré entregarte El pack de bienvenida Sin un pack de bienvenida No podrás disfrutar De la experiencia Cosigrove completa Y eso no está bien Nada bien ¿Has mirado alrededor de un tronco caído? Detrás de algo ¿Por qué sois tan crípticos? Ah, bueno Por aquí puede haber estanterías también, ¿no? Aquí no hay nada Detrás de un árbol caído Ay, mi madre Igual Esas zonas Que si el árbol caído Que si el montón de hojas Al lado de la estantería Igual son zonas nuevas Que tengo que conseguir ampliar ¿Sabes? O sea, zonas que aparecen al ampliar Eh Papel de empatronamiento Vale A ver si aquí está No Te digo Lo otro no sé dónde está No sé si vosotros lo habéis visto Y yo no Pero No veo eso, ¿eh? A ver qué me cuentas Sigues buscando Lo que necesitas Buscar pisa en tus registros de misiones Así ves que te ataca Voy a ver a Charlotte Hinojosa ¿Quién coño era Charlotte Hinojosa? ¿Tú eres Charlotte Hinojosa? No me acuerdo que era Charlotte Hinojosa No Ay, perdón Ay, pica la nariz, tío Porque siempre que estoy grabando O haciendo directo Empiezo a picarme un montón la nariz No lo entiendo, tío Os lo juro, ¿eh? Muy heavy, tío Vale Ay, gracias Esos son justo los impresos que andaba buscando Mira, no quiero que nadie se entere de que esos impresos estaban por ahí tirados Si pudieras no comentar en ningún sitio Te lo agradecería Para demostrarte que esto va en serio Te voy a dar mi número privado Llame cuando quieras De día o de noche Contestará mi asistente Bruce Y él se encargará de que tu petición se derive al comité correspondiente Además Le pediré que te envíe un regalo de bienvenida Hecho a mano por un artesano local Pregúntale a su cartero mañana Entre tanto, siéntete como en casa Muchas gracias Qué linda Casa para pájaros, otra vez, ¿eh? Me da otra puta casa de pájaros Otra casa de pájaros Otra casa de pájaros, pero bueno ¿Para qué quiero yo tantas casas de pájaros? ¿Quién era Charlotte? ¿La cartera? No Ah, no Es un cartero No una cartera El vendedor ¿Tú eres Charlotte? Charlotte, vale Conseguir lo que necesito Te puede llevar un tiempo Vale Vale Te puedo vender una pista por 100 monedas ¿Qué me dices? Vale Bueno, está marcado ¿Esto estaba aquí? Vale, la pista, ¿no? La pista es donde está directamente Pero eso estaba ahí, ¿desde cuándo? No lo vi Bien hecho Con mi manita La has encontrado Cuando ponía esta marca Era porque me había entregado Un cuerpo y alma a la obra Bueno, llega el momento De fundir estas cosas ¿Qué? No lo hagas Lo siento muchísimo Con mi manita Pero no me queda otra opción Darte herramientas No me ha ayudado nada Con mi fantasmalidad Así que supongo que tengo que borrar Mis errores del pasado He debido de hacer algo terrible Algo tan vulgar y hortera Que los espíritus de Cozy Grove Han decidido castigarme Así que me he propuesto Deshacer todo mi trabajo Con precisión Con técnica Paso, paso ¿Y no me das un tronco espectral? Ahí está Y todo se llena de color Qué bonito Está todo lleno de color Es mucho más bonito así ¡Ey! Me puedo moverme Vale, ¿puedo conseguir más troncos? 11 troncos más Detecto un tronco en tu mochila Dice Así Me queda uno Sí, ya sé que me queda uno Pero Es que los peces Esos que me está pidiendo Espérate Vamos a comprar otra pista ¿Quién era la de las pistas? Ah, la del mazo este La del pico No hay otros ocultos Cualquiera con pez Con peculiar pez A ver Voy a ver al capitán A ver ¿Cuáles son los peces peculiares? Mediano Mediano Grande Ah, no puedo Común 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 Poco común Común ¿Y dónde consigo peces peculiares? ¿No he pescado ningún pez peculiar? Otra locha fea de estas ¿Dónde consigo yo peces peculiares? ¿Entonces? Tampoco puedo picar Las Las menas, eh Porque fíjate Son todas grandes ¿No puedo extraer nada De ninguna mena? Tengo que reforzar el pico Vende esa mierda Vende esa mierda, coño 200.000 Fruta Harina Esencia de pájaro ¿Esto qué era? ¿Esto qué era? Margarita Lupino Equinácea Champiñón Locha Ah, es lo que he vendido ¿No? ¿Dónde saco yo los peces peculiares esos? A ver en esta zona nueva que hemos abierto Eh, ¿esto qué es? Ah, no es nada ¿O sí? No es nada Aquí no hay peces, eh Ahí hay uno, pero Esto va a ser otra locha de esa de mierda, ¿no? Si es un pez pequeño, es una locha No sé si habrá algún otro tipo de pez ¿Sabes? Con alguna forma rara o algo así Mira, ese tiene la misma forma Pez piel de cuero ¿Este? Poco común Tiene la misma forma que este Cualquiera con pez, con peculiar pez Es que no sé Mira, este es delgadillo Igual este es algo especial ¿Vas a picar o tengo un esquema? No lo ve, ¿no? Hay que tirarlo delante, creo Ahí está Puma ¿Igual este es peculiar? Mira, de una receta Bricolá, ornamento peculiar Steampunk ¿Cuál? ¿Data de pigmento o esencia de pajo? Conseguir lo que necesito te puede llevar un tiempo Tal vez tengas que esperar a que vuelvan a crecer materias primas O ayudar a otro espíritu y reza tu registro Joder macho, no me ayudas Es que no sé dónde conseguirte esos peces, bobo Mira, hay un pez flacucho ¿Lo he visto? Lo he visto Qué indeciso, ¿no? Igual este es raro, ¿eh? ¿Este es nuevo? Pez agujas No cuento tampoco Un ejemplar común ¿Qué dice de invierno? Invierno, diminuto Principios de primavera ¡Anda! ¡Hostias! ¿Y la ballena esta? Creo que no lo he visto Espérate ¡Hostias! ¡Es enorme! O es igual de grande Pero por la perspectiva Parece más grande de lo que es A ver si este es un peculiar de esos Ah, no Trucha renacida No tiene nada especial Común Ah, no, poco común ¿Y de qué temporada? Invierno ¿Estamos en invierno en el juego? Bueno, no sé realmente en qué época No sé si va No sé si hay épocas, ¿sabes? Temporadas A ver, ¿en serio? ¿Lo he visto? Un poco gilipollas, ¿no? Este pez ¿Qué pasa, tío? Eres un poco retrasado, ¿no? ¿Lo he visto? Ahora Este es un flacucho grande No, ¿no? Pues no es tan gordo como el otro ¿Y esto? Perca amarilla ¿Este? ¡Tampoco! Ah, eso es común Este nunca lo había pillado Hostia, que hay un montón de grandotes ¿Se ha capado? No me dio tiempo Este ya lo tengo Un poco negra de estos Ya lo tengo Perdón Oh, gusano asqueroso Uy, qué asco Nada, tío No hay ningún pez No hay ningún pez raro A ver este ¿Lo he visto? Ahí Ah, ya lo tengo La perca amarilla Ni idea de cómo se consiguen Los peces peculiares, eh Igual tengo que mejorar la caña De alguna forma ¿Cuánta durabilidad le queda? Ah, no le tiene Vale, quiero donar Quiero donar este Y este Y quiero también donar La conchita que acabo de coger Y ya estaría, ¿no? Los demás los transformaré en espinas Por si las necesito Pero vamos, chicos NPI De los peces que me está pidiendo Lo miraré en internet Peculiar pez Igual es pescando Pescando, pescando, pescando Pescando Igual hay una probabilidad Del 5% Que te salga un pez raro Pero por ahora No me ha salido ninguno raro, tío Ni raro, ni peculiar Ni distinto Me han salido todos comunes Común y poco común Y he pescado ¿Cuánto he pescado? ¿50 peces? Es como saca la lengüita Vale, gracias Vamos a guardar Esto O sea, esto Guardalo, coño Las casas de pájaro también Que no sé para qué son Las gemas también El bagel Supongo que para dárselo Comer algún espíritu Ya está Lo vamos a transformar Y ya está Lo voy a dejar por aquí, chicos Porque no tengo ni puñetera idea De cómo se consiguen los peces esos Espero que os haya gustado el episodio ¿Está guapo? Nos vemos Chao